Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir una biografía en Roblox. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar entramos en roblox.com e iniciamos sesión en nuestra cuenta. Seguidamente vamos a las tres líneas horizontales que aparecen justo arriba a la izquierda y le damos a perfil, que es la segunda opción. Una vez que estamos en nuestro perfil de Roblox, aquí es donde aparece la opción para escribir nuestra biografía. Por tanto aquí podéis escribir lo que vosotros queráis. Así aparece cuando todavía no habéis escrito ninguna biografía, es decir, cuando la añadís desde cero. Le damos a guardar. Como veis ya se guarda nuestra biografía y a partir de ahora, cuando queréis cambiarla, es simplemente pulsando en esta opción que aparece aquí. Ya podéis modificarla. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.